Hola a todos Hoy día ¿Qué hacer hoy día? Ah, el Excel Habían preguntado por el Excel ¿Cómo es que se maneja el Excel de fulanito? Así que lo vamos a detallar para que lo vayan entendiendo un poco Igual de todas maneras yo quería hacer una acotación Por eso no lo había definido, no lo había explicado muy bien Porque lo primero que se tiene que hacer O el trader, lo primero que tiene que hacer Cuando empieza una cuenta de trading Es empezar a registrar sus operaciones Pero cuando uno recién está iniciando en el trading Y está aprendiendo de trading Siempre lo ideal es que Ustedes mismos creen su propio Excel Independiente de cómo vaya a funcionar O de que tenga estadísticas diferentes O cálculos diferentes Lo ideal es que ustedes adapten un Excel propio Entendiendo su propia estrategia Y cómo esta va evolucionando a través del tiempo Entonces yo lo que voy a hacer es mostrarle el Excel de acá De fulanito Voy a dejar un Excel también vacío Uno que esté en blanco Para que ustedes puedan iniciar su propia estrategia Pero de todas maneras les voy a pedir que mi vecino está trabajando Así que Justo ahora Justo ahora Así que como decía Les voy a dejar entonces un Excel en blanco Que la idea es que ustedes lo ingresen Y practiquen con él Pero de todas maneras Como digo Si es que están iniciando en esto Igual que fue un anito La idea es que Empiecen a crearse su propio Excel Para que este mismo les vaya enseñando A sacar estadísticas Si no saben de Excel Aprovechan las Oye pero ahora es una sirena Por las chunas Ya Ya chiquillo Primero quiero que vean Cómo está Utilizado el Excel de fulanito Esta es la planilla de Excel De fulanito También se la voy a dejar Esta está actualizada Hasta el día 24 de abril No es una planilla profesional Así que Esta la hice yo Para mi propio trading Y se las estoy traduciendo A ustedes Para que la puedan entender un poco Vamos a eliminar Todos estos saldos de acá Y voy a explicar La funcionalidad De cada uno de los movimientos La parte que se encuentra acá Es la parte que muestra Los saldos Que ustedes tienen en el exchange Si nosotros nos vamos A la cuenta de fulanito Y nos vamos A la parte de los balances Que se encuentran aquí Son exactamente los mismos Que se encuentran aquí Que se encuentran acá Me van a decir Entonces Pero si los tenías ahí Para que los estáis moviendo Lo que pasa Es que el balance de BitMEX No me muestra ciertos parámetros Que yo necesito saber Para poder utilizar la estrategia ¿Cuáles son estos? ¿Cuánto fue lo que gané diariamente? Y eso me lo muestra el exchange Pero me lo muestra De esta manera Me lo muestra solamente A través de Bitcoin Me muestra una parte súper simple Necesito saber lo que gané Porque yo necesito saber Cuál es el porcentaje de ganancia Que estoy obteniendo diariamente Eso es súper Pero eso Es la parte más importante De la estrategia Necesito saber cuánto Es lo que yo estoy obteniendo Por cada trade O por cada día Para saber si es que Mi estrategia está funcionando O es funcional o no El exchange es súper simple Las celdas están Completamente desbloqueadas Como decía La idea es que Ustedes lo tomen como ejemplo No lo estén tomando Como un ex En el que se pongan A trabajar encima Si lo quieren hacer Lo pueden hacer Pero van a tener que Modificar ciertas celdas En esta parte de acá Y me ha ido funcionando A medida que yo voy necesitando O sea Voy colocando las funcionalidades A medida que las he ido necesitando Puede que ustedes necesiten otras Por ejemplo Aquí no estaba colocada La emocionalidad Y la primera parte Que se encuentra acá Que es prácticamente Toda esta parte de aquí Muestra prácticamente Lo que nosotros hemos movido En el exchange En el momento en el que Utilizamos nuestra estrategia La primera parte Simplemente los saldos Las fechas junto con los saldos Los depósitos Los depósitos también Traducidos en pesos Y el profit de ganancia Y por último El porcentaje de ganancia Esta parte de aquí Es súper importante Porque con esta Nosotros tenemos La predicción del trade máximo Eso significa que Si nosotros colocamos Cuando nosotros tenemos Un valor O un monto En el exchange Nosotros necesitamos Invertir Solo un porcentaje De ese dinero No tenemos que invertir Nunca por nunca En un máximo de dinero O más de ese porcentaje En el caso de Fulanito Fulanito decidió Invertir solamente Un 10% De el saldo completo De lo que se encuentra En el exchange Esto quiere decir Que el 10% De lo que tiene En el balance Es lo que está Invirtiendo diariamente Acá yo le estoy colocando Cuál es el valor máximo Del trade Que nosotros estamos Utilizando Porque esto Es una predicción Simplemente Pero la parte de aquí Es la que nosotros Realmente ingresamos Al principio Nosotros teníamos Un balance De 483 3.000 satoshi Lo que significaba Que no podíamos Invertir más de 48.000 satoshi Cuando nosotros Vamos Al exchange Y queremos ver Cuánto es lo que Equivale 48.000 satoshi 48.000 satoshi Equivalen aproximadamente A actualmente Ahora subió En Bitcoin En Bitcoin Equivalen aproximadamente A unos 90 dólares Significa que son 90 contratos Cada contrato De futuro En Bitcoin Equivalen A un dólar Eso significa Que nosotros Tenemos la posibilidad De invertir diariamente Un máximo Del 10% Del total De la cuenta O del balance De la cuenta Que nosotros Tenemos en business La mejor forma De poder explicarles Cómo se utiliza El Excel Es literalmente Ingresando los capitales Voy a ocupar Los mismos valores Que teníamos acá El 18 de marzo Nosotros hicimos Dos depósitos Que fueron aproximadamente Son 483.629 Nosotros los colocamos acá Que son 483.629 satoshi Y el saldo Que nosotros Tenemos actualmente Entonces Va a ser de 483.629 Lo mismo Que se encuentra acá Entonces también Lo tenemos acá Con eso Nosotros comenzamos Los valores En azul O las cuadrículas En azul Son solamente Las que ustedes Tienen que manipular Todas las demás Se encuentran con Fórmula En la parte de aquí Van a ver Que yo tengo Los valores del exchange Para que vean Que es exactamente Lo mismo Que estoy Extrapasando A la planilla Vamos teniendo Cuál es el equivalente En pesos Versus El porcentaje De la ganancia Predicción máxima Por trade Cuando nosotros Vamos aumentando La cuenta Los valores máximos Que nosotros Podemos utilizar Para poder hacer Un trade diariamente Van aumentando El porcentaje Máximo Que nosotros Podemos utilizar Va a depender De ustedes Ustedes Lo pueden modificar También aquí Podemos Por ejemplo Pueden dejarle Un 15% De riesgo Y los trades Le van a aumentar Tengan en consideración Que eso va a depender Netamente De su propia estrategia Se recomienda Nunca Pero nunca Invertir Más del 20% Del capital máximo Eso es Pero por sobremanera Los trades Que yo estoy Utilizando Los coloco Al 10% Y me doy Un pequeño rango Para poder Pasarme Pero nunca En pérdida Sino que simplemente Para poder gestionar Estos movimientos Lo voy a mostrar Después con un Movimiento Específicamente De la estrategia Para que entiendan Cómo se utilizan Pero para que entiendan La planilla Ahora Los estoy dejando así La primera parte Dice que el trade Que nosotros podemos Utilizar es de 48.000 Entonces yo lo que hago Es un equivalente De 50.000 Para poder mostrar Eso significa Que el riesgo real Que nosotros Estamos utilizando Real Que nosotros Estamos trabajando Es del 10.34% A veces Nosotros En nuestras propias Estrategias Nos pasamos los días Si por ejemplo El día Nosotros El día 19 El día planificado Que tenía que invertir 48.000 satoshi No más de eso Y me pasé a 70.000 satoshi Yo lo calculo Y lo dejo inmediatamente Para mostrar Cuánto es el porcentaje De riesgo Que amomente Es bastante interesante Entender eso Porque nosotros mismos Vamos entendiendo De nuestra propia estrategia Cuánto es el máximo Que nosotros podemos invertir El porcentaje máximo Que podemos sacar Del dinero total Para poder Invertir en la estrategia Esto como les digo Es muy importante Que lo vayan haciendo De a poco Nunca lo hagan Al máximo Si le colocan 50% La planilla Se los va a permitir De todas maneras Pero cuando lo estén Utilizando en el trade Probablemente Los porcentajes De ganancia Sean mayores O incluso Los porcentajes De pérdida Sean mayores Este recuadro Que se encuentra aquí Es el recuadro Con el que el trader Debe entender Pero más que a cabalidad Esto Es el corazón Prácticamente De lo que se maneja En una estrategia De trading La esperanza matemática Es lo que Estadísticamente Nos demuestra Si nuestra estrategia Está funcionando O no está funcionando Y esta tiene que ver Con la relación De riesgo Versus El beneficio De nuestras operaciones Cuando nuestras operaciones Tienen un riesgo Demasiado alto El beneficio Tiende a ser negativo Acá en la parte izquierda Se muestra que El porcentaje A Significa el porcentaje De aciertos Virtus El porcentaje De fracasos O sea De fallidos Si nosotros tenemos Que acertamos En nuestra estrategia De 10 trades Acertamos solo uno O sea Tenemos un porcentaje De aciertos Del 10% Y tenemos que El 90% Fracasamos O sea Que cada vez Que ingresamos A un trade 9 veces Perdemos Prácticamente todo Independiente De la relación De riesgo Siempre va a ser Negativa En general Los traders Normalmente Tienden a estar Entre el 30 El 40 Hasta el 70% O hasta el 80% De aciertos Un trader Puede ser Asertivo Teniendo Un 30% De aciertos Y un 70% De fracasos O sea Que de 10 veces 3 solamente Acierte Y una fracaso Si No hay ningún problema Esto yo lo voy a explicar Mucho más acá Cuando hable Específicamente De la esperanza Matemática Pero quiero que Primero lo vayan Entendiendo En su propio Solamente en el Excel Entonces vamos Al Excel El Excel Nos está mostrando Que el riesgo Máximo Por operación Que yo le estoy Permitiendo A fulanito O que fulanito Se está permitiendo Es del 10% Ahí por ejemplo Mostré Varias operaciones Que tienen Diferentes valores De trade máximo Si nosotros Invertíamos 50.000 satoshis Teníamos un riesgo Del 10% De 100.000 satoshis Un 20% Y de 300.000 satoshis Un 55% Eso significa Que nosotros Estamos invirtiendo Prácticamente El 50% Del capital El 55% Más de la mitad Del capital Imagínense Que por ejemplo En ese momento El trade se les va En negativo Inmediatamente Inmediatamente Ustedes estarían Perdiendo El 55% De la cuenta Que estarían Retrocediendo Una cantidad De días Digamos que por ejemplo Ustedes tienen La cuenta En un millón Ustedes están Abasando El 2% Estarían Retrocediendo Un 50% De la cuenta O sea Estarían Llegando A 500.000 satoshis Aproximadamente Un 50% De la cuenta Volveríamos A 500.000 satoshis Hubiesen perdido Aproximadamente 30 días De trabajo Literalmente De 30 días De trabajo Tirados Directamente A la basura Entonces Por eso No hay que pasarse Nunca De los trade Máximos Para que hagan La comparativa Les estoy mostrando Acá Lo que hacía Fulanito Acá Fulanito Desde el primer día Estuvo Arriesgando No más De 50.000 satoshis Incluso Hubieron Trade Que bajaron De 50.000 A 30.000 40.000 Algunos Budías Hubieron 60.000 Varios días Hubieron 60.000 Y en estos Dos días Estos dos días Hubo una volatilidad Más alta Y muy probablemente La estrategia Se nos pasó Eso significó Que yo que soy Alguien Entre comillas Experimentado Me di cuenta De que la volatilidad No era tan alta De que arriesgué Un poco más Para poder generar Una aceleración Pero que es lo que pasa Que tuve que arriesgar Prácticamente Un 30% De la cuenta Para poder Obtener Un 4% De ganancia Y eso Cuantitativamente No es aceptable Para la cuenta Literalmente No es aceptable Para la cuenta Porque Incluso Si ven En la parte De abajo Si ven En el día 25 Fulanito Invirtió 60.000 Satoches Y obtuvo 2,41% De ganancia Fácilmente Fulanito Hubiese obtenido Esto que se encuentra Aquí En 2 trades O en 3 trades Y hubiese sido Mucho menos Vigoso Para la cuenta Consideren Que perder Una vez Los valores Que nosotros Nos proponemos Es literalmente Aceptable Que perderlo Por ejemplo Perder una cantidad De 200.000 Satoches En un día Si nosotros Si Fulanito Hubiese perdido 200.000 Satoches El día 21 Inmediatamente Hubiese retrocedido Hasta O sea Hubiese perdido El mismo día de trabajo 2,3,4,5,6 7 días de trabajo Aproximadamente Toda una semana Completa La hubiese perdido Solamente en un 3 Y algunas veces Cuando estamos hablando De trades emocionales Eso sigue aumentando Y sigue aumentando Y sigue aumentando Y eso fue lo que me pasó A mi Pero montones de veces Montones de veces En los que Literalmente Uno también tiende A recomprar A recomprar A recomprar A recomprar Hasta un punto En el que liquida La cuenta Y las volatilidades De Bitcoin Son monstruosas Hoy día mismo Pudimos ver Que la volatilidad De Bitcoin Desde las 9.35 De la mañana Hoy día Se colocó Una tendencia En ascenso De las 9.35 Rompimos la tendencia En alza O sea Se confirmó La subida Y desde ese punto Desde los 7.256 Subió Inmediatamente Hasta los Prácticamente 7.800 dólares Prácticamente 500 dólares Y eso Es un movimiento Que una vez O dos meses O tres veces Al mes Se está dando En Bitcoin Con los apalancamientos Que nosotros Estamos trabajando Que es que En el apalancamiento Que trabajo yo Desde 10 hacia arriba Eso literalmente Es una liquidación Para cualquiera En el caso De que estuviesen Una tendencia En contra Entonces por eso Estos movimientos Cuando se están dando Y estamos en contra De ello Idealmente Siempre Estar siempre Dentro de los Riesgos máximos Que nosotros Podemos operar En la cuenta Así Nosotros vamos A estar seguros De que Independiente De que El Bitcoin Vaya hacia arriba O vaya hacia abajo Nosotros nos mantenemos Dentro de ese estándar Para asegurar Que la cuenta No vaya a ser liquidada Esa es la parte Pero principal Es primordial De la cuenta Por eso incluso Está en la parte Del medio del Excel La parte de derecha Que se encuentra aquí Es simplemente Un equivalente Que es lo que Quería mostrarles yo El valor del día Del BTC Es lo que se encuentra aquí Este valor Ustedes lo pueden sacar De CoinMarketCap En realidad lo pueden sacar De donde quieran Se van a CoinMarketCap Van a la parte de Bitcoin Y en la parte de Historial Data Van a ver Que existe un listado De las aperturas Y cierras En promedio Que está dando Bitcoin Diariamente La apertura El valor más alto El valor más bajo Y el valor de cierre Lo que yo hago Me fui de la parte más fácil Simplemente Use el valor de apertura De cada día Que en realidad Bitcoin no cierra O sea no es un mercado Que esté cerrando Es un mercado 24-7 Pero de todas maneras Tenemos un valor aproximado El día 18 de marzo El valor de Bitcoin En la apertura Del mercado Se encontraba En 5127 Y estos valores Que se encuentran acá Son el equivalente En pesos Que se encuentran De la cuenta Del valor del saldo Acá Es más que nada eso El equivalente De 483.000 Era de 21.740 En ese momento Eso se me olvidó Colocar en azul Se va colocando El valor del Bitcoin Diario Y todo lo demás Va saliendo automático Es importante Que ustedes coloquen Acá El valor en pesos Y el valor En dólares Que ustedes tienen Especulativamente En su moneda actual El valor en dólares Para que ustedes Entiendan Cuál es el valor En dólares Que tiene la cuenta Y por otro lado El valor en pesos Que es un valor Que ustedes utilizan De los exchange Donde están trabajando Puede ser Cualquiera de los Que ustedes están Pero que sea Por el que ustedes Realmente utilizan Y por ejemplo El día de hoy El valor del día de hoy De Bitcoin Se encuentra en 6.400.000 Entonces ustedes Van a la planilla Le colocamos 6.400.000 Y los valores Que se encuentran acá Se van a modificar Yo no coloco Este valor diario Porque no tengo Un promedio No tengo un estándar En realidad Y esto es solamente Para considerar Un valor aproximado Solamente De que lo que pasaría Si es que yo saco El dinero Para poder entender Cuál es el valor Que tiene la cuenta En realidad Nada más Bueno por último Ahí para terminar Esta parte de aquí Que es esta parte de acá Entonces ustedes Van a tener un aproximado En salda Con lo que ustedes Tienen en la cuenta Considerando la variación Del Bitcoin Por eso es que yo Coloqué esta parte De la cuenta Último recuadro Que es el que se encuentra acá Es más que nada Para poder colocar Un cierto objetivo A la cuenta también Eso de que los traders Normalmente Los traders profesionales Que trabajan en los bancos Les colocan ciertas metas diarias De porcentajes Que tienen que ganar Con sus cuentas de trader Yo he escuchado En prácticamente Todos los traders Que dicen De que en realidad Eso nunca se tiene que colocar Y por cierta parte Es verdad Porque la presión psicológica Que genera El querer tener una ganancia Cuando no se está obteniendo Es real Y eso puede quemar Literalmente la cuenta Y la presión psicológica Puede aumentar más Pero cuando uno Ya tiene un poco más De experiencia Uno puede ponerse A ciertos objetivos diarios Que no tienen que ser Fuera de la realidad Yo podría colocarle acá En la parte de arriba El porcentaje De beneficio máximo Que puedo tener Es el promedio De beneficio diario Que se podría hacer Digamos De que quiero ganar Un 20% diario De la cuenta Y el Excel Me lo va a calcular Significa que el primer día Voy a tener 400 misatochi El segundo aquí Y prácticamente Al día 30 Voy a obtener Prácticamente un bitcoin La volatilidad del mercado Nunca Va a ser Siempre igual Algún día Puede obtener Un 20% de ganancia Si lo puedo obtener Pero en realidad No siempre va a ser así Por otro lado La estrategia Que yo estoy teniendo No me permite realmente Ganar 30% O 20% O 50% Diario Porque en realidad No trabaja así Si yo lo que estoy haciendo Es invertir Un 10% de la cuenta Que son 50.000 satoshi Es bastante difícil De que yo vaya a obtener Es bastante difícil De que yo vaya a obtener 100.000 satoshi Solamente invirtiendo 48.000 satoshi Por eso Este promedio O este porcentaje promedio Se tiene que dar En proporción A lo que ustedes ganan Con su propia estrategia Mi promedio diario De trading Es del 7% Eso es lo que yo Realmente hago En mi propia cuenta De trading Estos son los movimientos Que yo trabajo Con riesgo Calculado Y que me permiten A mi Obtener ganancias Constantes En el tiempo Pero Fulanito Solamente Quiere obtener 2% De ganancias Porque 2% Es un trade Razonable Que permite Que el riesgo Que nosotros Estamos ingresando Al mercado No sea tan grande Para no liquidar La cuenta ¿Por qué yo tengo 7% De promedio De beneficio Y fulanito Tiene solo un 2% Es porque Yo conozco Mi estrategia Yo ya la he trabajado Vivo prácticamente 3 años y medio Trabajando La estrategia El nivel de conocimiento Que tengo De mi estrategia Junto con Los movimientos Del mercado Porque los movimientos Prácticamente Tienen como Tienen como Un ritmo Les dicen Ondulaciones Todos los mercados O todos los activos Tienen como Su propia Personalidad Que yo le llamo Y esa personalidad Uno la va conociendo A través de los años Cuando va ingresando Y saliendo del mercado Y va entendiendo Cuánto es lo que Espelecula El mercado Eso normalmente Es porque Los inversores Que van O que se mantienen Dentro del mercado Son prácticamente Los mismos Entonces Claro que van Ingresando Inversores Cada día Pero esos inversores Son una parte Solamente Y esa parte Es la que va aportando El cambio de personalidad Que va obteniendo Bitcoin Entonces 2% de beneficio Que es lo que Yo estoy Especulativamente Trabajando O sea Significa que nosotros Tranquilamente Hemos ido subiendo La cuenta De Fulanito Y acá les quiero mostrar Me van a decir Pero es que 2% no es nada Un DAP Un depósito a plazo En un banco Les da Un 0,5 Un 0,7 A lo más Un 1% Ni siquiera No alcanza El 1% Cada 30 días Y nosotros Lo que estamos Haciendo acá Es obtener Un 2% Que es prácticamente Más del doble De ganancia Por día Incluso es más Si nosotros Si nosotros Calculamos aquí Un 1% Diario Ya con Un 1% Diario No van a tener Que tener Ningún inconveniente Cuando nosotros Hablamos de una Cuenta de trading Profesional El trader Profesional No se maneja Por Satochi Se va a manejar Por Bitcoin Aquí está el ejemplo De una cuenta De trading Profesional Si un trader Profesional Ingresase a su cuenta 3 Bitcoin Que es una cuenta Bastante aceptable Para un trader Que tiene una cuenta Con no mucho capital 300 millones de Satochi Sería lo que tendría En equivalente Y los 3 Bitcoin El siguiente día Le estarían dando Digamos que solo Un 1% De ganancia Un 1% De ganancia Significaría que El primer día Este trader Ganaría aproximadamente 3 millones de Satochi Según La estadística Proporcional Que nosotros Estamos sacando En la última parte De la planilla Y el equivalente En ganancia Diaria Hubiese sido De 192 mil Pesos chilenos Solo con un 1% Ni siquiera invirtiendo Lo que está invirtiendo Fulanito Solamente con un 1% Literalmente Este trader Está obteniendo 192 mil Pesos chilenos Que prácticamente No alcanza O sea Casi alcanza a ser El sueldo mínimo De un chileno El siguiente día Tendría 306 millones Y así sucesivamente Yo les estoy mostrando Como Fulanito Va obteniendo ganancias De 2% diario Que es una realidad Esto Esto que estoy haciendo Yo acá Que Fulanito Está teniendo acá Ustedes lo están viendo Y es real Fulanito Un día ha obtenido 2% Otro día ha tenido 3% Otro día ha tenido 5% Ha tenido caídas De 0,04 De 0,04% De 0,02% Entonces ¿Cuál es el promedio Que nosotros hemos tenido? En las primeras Dos semanas Hemos tenido Un rendimiento De 2% Casi 1,90% El segundo periodo De dos semanas Tuvo un rendimiento De 2,45% Y en promedio Fulanito Ha tenido una ganancia De un 2,15% Aproximadamente O sea 2,15% Si nosotros le colocamos Que el trader profesional Con solo 2% Y se pone como Un objetivo diario Estaría ganando Entonces El primer día Estaría ganando 6 millones de Satochi Igual se los voy pasando Para acá Para que los vayan viendo Para que se vaya entendiendo Y el ejemplo Y como se va traduciendo Esto A una estrategia De trading profesional También Por último Quería mostrar acá Que el Excel Que El Excel también Viene con dos gráficos Los gráficos Van mostrando Como Visualmente Va aumentando La cuenta Siendo La parte azul El capital Que nosotros Tenemos en la cuenta Y la parte naranja Es el porcentaje Que va aumentando El Excel De Fulanito Está mostrando Acá Que es la cuenta real Nosotros Hemos estado Obteniendo Desde acá Que son exactamente Los mismos valores Que están acá Acá Actualmente Estamos en 1,976,447 Y acá Están 1,976,447 Pueden Colocarle Gauss A mirarlo No hay ningún problema Dejo el Excel También en la descripción Que es el que nosotros Queremos avanzar Y este está mostrando Visualmente En un gráfico Cómo ha ido Aumentando el capital En azul La parte del capital Que nosotros ya tenemos Ingresado Y la parte naranja Lo que nosotros Hemos obtenido Como porcentajes Vieres de ganancia Estos se van acumulando Y esto es lo que El interés compuesto Va dándole a la cuenta Las últimas dos barras Están mostrando Un aumento proporcional Porque nosotros Realizamos la inyección De liquidez De otro día Por eso ¿Por qué quise hacer La inyección de liquidez? Porque creo que Ya mostré Que la estrategia Realmente funciona Y que por otro lado Quería tomar Este bloque Que estoy trabajando Junto con ustedes También Como un bloque real De los que yo utilizo Cuando estoy probando Algún tipo de estrategia Y eso normalmente Proporcionalmente En la cuenta Es el equivalente Que tiene Que fulanitos Parmente Por último Bueno Para resumir Entonces La primera parte Solamente tienen Que ingresar Las palabras En el S Solamente tienen Que utilizar Las celdas azules En el S También se las marco Solamente tienen Que trabajar Con las celdas azules Las primeras Que se encuentran Acá Son fijas Les dejé Unos comentarios Para que las puedan utilizar La primera Es los pesos Por el dinero Con el cual Ustedes están sacando El dinero del exchange El segundo Es un valor especulativo De cuando se encuentra El dólar en su país Esto no necesariamente Tiene que ser En precios chilenos Pueden ser En cualquier moneda Lo que sí Es súper importante Es que si trabajan Con bitcoin Tienen que colocar El monto en bitcoin Si trabajan con satoshi Tienen que colocar El monto solo en satoshi Como la cuenta De fulanitos es pequeña Y lo ideal Era que ustedes Aprendieran a utilizar Una cuenta de trading Utilizar satoshi Es la mejor manera De poder sentir Que ustedes tienen más dinero De que en realidad Están contando 483 mil satoshi Ustedes saben Que son 0,00483 Y por eso mismo Mejor Pasarlos a satoshi Y con eso Ustedes lo consideran Podrían ser Como prácticamente pesos Entonces les van Ingresando acá Si tienen algún depósito Colocan el valor En su moneda local Más el valor En bitcoin Acá arriba Tienen que colocar Entonces El porcentaje Máximo De riesgo Que ustedes Están dispuestos A operar Diariamente En su cuenta De trading Les recomiendo Nunca pasar Del 15% El 20% Incluso Es bastante Rejoso Para una cuenta Que está recién Aprendiendo Y para las personas Que están recién Aprendiendo Que están iniciando Igual que fulanito Les recomiendo Que solamente Utilicen Entre un 5 Y no más De un 10 El valor máximo Por trade Que se encuentra Acá Es el valor Que ustedes Realmente Ingresaron En el exchange Ese día No me refiero A la suma De los trades Si hicieron Un trade Un día Ingresaron Con 50.000 Satoshi Y salieron Inmediatamente Con ganancia Y después Volvieron a ingresar Con 50.000 Y salieron Con ganancia No le colocan 100.000 Sino que me refiero Que cuál es El valor máximo De los trades Que ustedes Están operando Cuando tienen El dinero dentro Entonces La idea Es que nunca Llegue a más De 50.000 Satoshis En este caso Fulanito Ya está llegando A los 300 No ¿Por qué dice 300? Ah claro Que hoy día Hubo una especulación Muy grande de Bitcoin Y por eso Fulanito Alcanzó Los 350.000 Satoshis O sea Estiró la estrategia Hasta el 20% Pero yo incluso Hoy día Ya estuve a punto De liquidar la operación ¿Por qué? Porque no iba a arriesgar Más de lo Más de lo que Ya pensaba O sea De lo que ya teníamos ¿Por qué yo lo hago? Porque mi porcentaje De acierto Es tan alto Que me permite De repente Tener grandes pérdidas Pero no es la idea Que nosotros Asumamos esa pérdida Entonces Por eso mismo Es muy conveniente O muy recomendable De que ese día Cuando ustedes tengan Alguna operación extraña Le coloquen ahí Ingresado al comentario ¿Cuál es la emoción Que estaba viviendo En ese momento? O sea Tuve problemas Económicos O tenía que pagar Una deuda Estaba preocupado Por algo Mi emoción ¿Cómo me sentía yo En ese momento? Porque De esa manera Nosotros Para la próxima vez Que nos sentamos En ese tipo de estados Probablemente Vamos a decidir No operar Pero por ejemplo Quizás este día Decidí no operar Porque en realidad Me sentí en alguno De los estados emocionales Con los que Obtuve muchas pérdidas Anteriormente El valor del Bitcoin Diario Es lo que ustedes Tienen que colocar Traducido literalmente De precio de apertura O cierre Que ustedes elijan Por ejemplo Los valores de acá Van a salir equitativas Para que ustedes Entiendan Cuál es el valor Proporcional Que su cuenta Está teniendo En este momento Por último Este valor Que se encuentra acá Es el porcentaje Promedio Que nosotros Queremos obtener Diariamente Les recomiendo Que nunca pase De más del 8% Es difícil Que un trader Yo no conozco Muchos traders Que pasen Del 12% De ganancia En general Van dentro De los promedios Que fui yo E incluso Fulanito Está muy bien Con lo que está Haciendo ahora De porcentajes Que los perros Me desconcentran Este último No tiene ninguna función Es súper bueno Que lo dejen Para que vean El valor Con el que Iniciaron La cuenta Así Algunas veces Las pérdidas Cuando nosotros Nos fijamos Cuál es el valor Con el que iniciamos Nos damos cuenta Cuál es el valor Realmente Que tiene la cuenta Lo dejo por aquí Espero que con eso Les haya servido Como para poder Entender el Excel Los perros Me están desconcentrando Demasiado Lo más seguro Es que ustedes Lo están escuchando Igual que yo Con eso Yo creo que Quedamos listos Con el tema Del Excel Sé que el video Se hizo súper largo Pero era necesario Que fuese así El plan de trading Es una parte integral De la estrategia De trading Que es necesario Y que se tiene Que aprender A cada habilidad Así que La persona Que llegó Hasta este punto Es porque Realmente quiere aprender Y agradezco Obviamente Que estén Hasta este punto Porque en realidad Me demoré harto En la explicación Pero creo que Con eso No quedan más dudas Con respecto a la planilla Voy a seguir Explicando esto Desde otras perspectivas Desde otros aspectos También quiero que Sigamos hablando De esto A través de lo que Es la psicología También del trading Para no seguir Aralgándolo más Así que nos vemos Entonces para los otros Chiquillos Así que sigan preguntando Para yo seguir haciendo videos Y compártanla Nos vemos chiquillos Vale Chau